Buenos días a todos. Antes de decirle algunas palabritas, quisiera hacer un minuto de silencio por dos compañeros que rápidamente desaparecieron y hoy seguramente estarían aquí, que son Nápiz, Marcic y Cristina Río. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes, de todos los vecinos, compañeras, compañeros, de todos los movimientos sociales, de la JPE Vita, de los chicos de la juventud peronista, de los pasos previos, de la Felipe Vallese, de los compañeros y amigos de la CTA, los queridos docentes que siguen la lucha y que seguramente van a tener el salario digno que se amenece. A ellos un gran aplauso por esta lucha que están haciendo y que seguramente en algún momento serán reconocidos todos los docentes de la República Argentina por una escuela pública digna para todo nuestro sitio. Muy difícil, como decía Marquito, hablar después de las palabras sentidas de nuestro amigo Valante, las palabras de Marquito, del poema aquí también que se hizo de los 30.000 desaparecidos. Hoy se cumplen 38 años de aquel 24 de marzo de 1976, donde los militares, en conjunto con muchos civiles, planificaron la matanza de estos 30.000 jóvenes, jóvenes como los que hoy tenemos aquí, que lo único que querían era vivir en un país mucho más justo, más solidario, más equitativo, y que estos grupos concentrados, lo único que querían era, como lo tienen hoy, tener más dinero para pocos y no ser repartido en toda la sociedad como soñaban y querían los jóvenes desaparecidos. Parece mentira. Yo en esos momentos apenas tenía 12, 13 años cuando pasó todo esto. Hoy es impensado. Pero siguen estando ahí esos grupos económicos concentrados, agazapados. Hoy ya no con las armas, pero lo siguen haciendo a través de los medios, a través de los diarios y revistas que siguen castigando al pobre pueblo argentino. Pero este combate que viene dando Néstor, en un primer momento, y Cristina ahora, seguramente como nadie lo han enfrentado y han puesto en todos nosotros una sensación cada vez más de justicia, que es lo que realmente pretenden y quieren toda la gente que sufrió y que padeció el flagelo de los militares asesinos del año 1976. Yo quiero reflexionar un poquito nada más y decirles que este es un momento muy importante, un momento donde tenemos que definir qué es lo que queremos los argentinos, si la democracia o las corporaciones. La democracia es el sistema que hemos elegido definitivamente para vivir, para tener un país mucho más justo, más solidario. Estamos convencidos que estamos justo en la mitad del camino, que faltan muchísimas cosas. Faltan salarios más dignos, como por ejemplo la lucha que están haciendo los docentes, los obreros, que aquí tenemos muchos representantes sindicales. Faltan que nuestros abuelos vivan mucho mejor. Falta que nuestros hijos tengan una educación mucho más acercada a lo que es la educación privada. Tenemos muchas cosas todavía que mejorar. Faltan viviendas, falta trabajo digno, faltan un montón de cosas. Pero es mucho lo que se ha avanzado, mucho lo que se ha logrado. Por eso no debemos confundirnos. Tenemos que estar unidos en aquellos principios que son elementales a todos nosotros, que son la lucha de los más humildes, de los más pobres. Y ahí tenemos que estar todos juntos, los movimientos sociales, los sindicatos, los trabajadores. Tenemos que descubrir y castigar a aquellos que permanentemente nos están avasallando con los medios periodísticos, tratando de hacernos nos confundir. Hoy es esa la reflexión. O la democracia o las corporaciones. En este día también quiero hacer un reconocimiento, un enorme reconocimiento a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, que fueron ellas las que a través de su esfuerzo, de su lucha... El esfuerzo de ellas, hoy tenemos esta democracia, que si bien, como decía anteriormente, falta mucho por recorrer, seguramente nos encontrará dentro de un tiempo con todas las necesidades básicas para todos los argentinos. Nada más, muchísimas gracias y buen día.